¿Cuántas veces te ha pasado que tienes que repetir las tomas para tener grabaciones en formato horizontal para tu canal de YouTube o en formato vertical para todas las plataformas de redes sociales? Y déjame te voy a dar unos pequeños consejos para hacerte la vida un poquito más sencilla con tu GoPro. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Ya tenía tiempo que no subía un video de ajustes o de algunos acomodos que tengamos con nuestra GoPro, pero quise hacer este video porque últimamente ya con las plataformas sociales que tenemos que estar haciendo y creando contenido para todas las plataformas, Shorts, Reels, TikTok, todas esas plataformas y obviamente para nuestro canal de YouTube, estamos grabando y tenemos que regrabar la escena o la toma pero en formato vertical para que la podamos subir. Pero con estos consejos que te voy a dar, creo que vas a tener la vida un poquito más sencilla. Sin duda alguna, en nuestro aspecto, por lo general para nuestro canal de YouTube tenemos que tener un 16x9, totalmente la perspectiva de cierta forma de una pantalla de televisión o de la computadora y que la podamos tener en esa escala. Para los que tenemos la GoPro 10, 11 y 12, tenemos la opción de poder ajustar nuestra escala lo que es el 8x7. Con este aspecto podemos jugar tanto con bastante material arriba de nosotros como abajo y a los lados. Esto nos va a permitir que rápidamente podamos ajustar tanto en formato vertical como en modo lineal. Y es muy sencillo. Realmente, con este aspecto nos va a permitir que podamos grabar en 5K o 4K dependiendo de lo que vayas a utilizar. Claro, yo siempre estoy grabando en 4K y puedo manejar entre los 60 y los 24 cuadros. Así ya no tengo que estar cambiando constantemente. De esta forma voy a tener bastante material con la información en horizontal como en vertical. Ya solo lo que tengo que hacer es que directamente desde la aplicación de Quick de lo que es la GoPro, voy a poder seleccionar la forma y el lente que yo necesite o quiera utilizar para ese tipo de clip o para esa toma. Indudablemente, por ejemplo, para mis videos de YouTube, lo que voy a seleccionar va a ser un aspecto de 16x9 y automáticamente de mi mismo clip de 8x7 me va a hacer el recorte de este aspecto y yo solamente puedo modificarlo con mi aplicación para visualizar lo que quiera. De esta forma no voy a perder ningún punto o detalle en lo que es la toma ni obviamente la calidad. Lo mismo voy a aplicar para cuando quiera utilizar en formato vertical o en modo vertical. Lo voy a hacer al revés. En lugar de 16x9 lo voy a cambiar a 9x16. Me va a poner el aspecto en un formato vertical. Ya con el mismo clip yo voy a poder seleccionar sin ningún problema que yo quisiera que apareciera en mi imagen de lo que va a ser mi reel o mi short. Otro de los ajustes que también te puede funcionar que va a ser muchísimo más ágil tu forma de grabar es que tengas un menú de acceso bastante rápido. Tratando de hacer un blogging y estamos de esta manera grabando pero imagínense que quisiéramos hacer un ajuste en lugar de estar cambiando y todo. Que ya lo he mencionado en otro de mis videos que nosotros ya te deberíamos de tener nuestras diferentes selecciones de ajustes predeterminados y que esto te va a ayudar muchísimo. No tienes estos ajustes predeterminados para tus grabaciones. Entonces aquí te dejo el link para que veas este video y puedas ajustar y tener rápido estos accesos. Una vez que ya los tengas lo único que tienes que hacer es picar el botón de record y el botón de modo al mismo tiempo. Esto va a aparecer en la pantalla rápido y menú del modo de video y con solo con el botón de menú vas a ir moviendo al ajuste predeterminado que tú quieras. Si ya lo tienes seleccionado o ese es el que quieres solo con el botón de record lo vas a aceptar y ya están listos tus ajustes. Esto te va a agilizar tu manera de grabar rápidamente sobre todo cuando quieras hacer blogging o cuando quieras hacer unos B-Rolls. De hecho, yo lo que hago es grabar en modo, como lo he mencionado, es grabar en modo cinemático todo lo que son mis B-Rolls en un lente lineal. Cuando voy a hacer un blogging y que voy a hablar voy a grabarlo en modo estándar. De esta forma yo puedo hacer rápidos mis cambios y sin ningún problema de estar perdiendo tiempo y que se me vaya el momento o el atardecer o ciertas cosas. Por los puntos que puedes agilizar para hacer tus videos muchísimo más rápidos, tengas tus accesos directos rápido. No tienes que estar entrando al menú y cambiándolo. Lo único que tienes que hacer es dejar presionado el modo, el punto del acceso directo y automáticamente te van a salir todas las opciones y que tú ya rápidamente puedes seleccionar el acceso directo a la opción que tú quisieras. Por ejemplo, lo que es el lente, el color, la exposición, el que tú necesites en el momento. No necesariamente tendrías que estar programando cada uno de ellos. Esto te ayudará a que agilices pronto tus ajustes y tus modos de grabación. De igual forma te va a funcionar para tus aspectos. Por ejemplo, si tú quisieras en un modo cinemático, pero lo tienes grabando en 4K, en 60 cuadros, pero a la vez en el modo cinemático lo quisieras grabar en 24 cuadros, lo único que deberías de hacer es dejar presionado en donde está tu modo o tu ajuste y automáticamente te va a aparecer todo el menú de ese ajuste que tienes y prácticamente lo único que tienes que hacer es cambiar las opciones que tú estás buscando, que en este caso es de 60 cuadros pasarlo a 24. Son pequeños movimientos que te van a hacer reducir el tiempo, que de igual forma vas a poder agilizar tu forma de grabación. Esto generándote muchísimo más versatilidad en tu GoPro. Uno de los problemas que también vemos muy constantemente al momento de estar grabando en el exterior es el tema de la exposición. Realmente GoPro se caracteriza por tener un muy buen High Dynamic Range, un rango dinámico bastante alto y es muy bueno su rango dinámico. Sin embargo, el momento de exponer un punto contra luz o que está el sol se ve muy brillante y luego cambiamos a un lugar de sombras y esto podría llegar a afectarnos en cierta forma, a que se vea bastante desagradable el cambio entre las luces. Lo único que tendríamos que ajustar es fijar la exposición del punto en donde queremos que no se mueva, que sería el lado de las sombras. Lo que vamos a hacer es presionar nuestra pantalla, dejar nuestro dedo presionado en la pantalla y automáticamente nos va a aparecer un cursor de ajuste de lo que es el punto en el que quisiéramos ajustar. Lo primero que hay que hacer es poner en uno de nuestros accesos directos lo que es el equilibrio de la exposición o la opción de exposición. Esto nos va a permitir que nosotros podamos ajustar en cierta forma o que podamos controlar la exposición que tengamos en ciertos puntos. Lo único que necesitamos hacer es colocar nuestro dedo en la zona en donde quisiéramos controlar la exposición, que sería en el punto más brillante. Al momento de dejarlo presionado nos va a aparecer un cursor que nos va a hablar de la exposición. Una vez en donde tú ya lo quieres, tienes la zona en donde te gustó la exposición que debes de tener, le vas a dar en la palomita de aceptación y una vez que ya lo aceptaste, lo que va a hacer es que ya te puso que ese punto no lo va a mover, no va a hacer ningún cambio en la exposición. Ahora lo único que nos falta es seleccionar la otra zona que de igual forma vamos a presionar con nuestra pantalla, dejando nuestro dedo y lo que va a hacer es ajustarnos la exposición hacia el otro punto y ajustamos para que se visualice y nos va a aparecer un candado que eso es lo que necesitaríamos nosotros dejar fijo y que no se llegara a mover. Esto haciendo que sin ningún problema nos movamos y no tengamos ningún cambio automático en nuestra exposición. De esta forma vamos a cuidar la calidad de nuestros videos y haciendo muchísimo más dinámicos y teniendo un poco más de material y formas de jugar con ellos. De esta forma ya no importa si grabas para un video horizontal de YouTube o también para un reel o un short. Básate en seguir teniendo la misma calidad siempre y no tienes que estar regrabando todas tus tomas. Por eso, estos son los consejos que a mí me están ayudando para agilizar mis tomas y grabaciones con mi GoPro. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Coméntame qué problemas has tenido y en qué situaciones has tenido este tipo de problemas con tu GoPro y vamos a resolverlas. Yo soy Chuck Ross. Suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!